...un baño arrojado desde el cielo, para nunca más ser visto. Es un suelo mágico y el corazón desecido. ...de el cielo, donde aún ahora, mil años después, de acá, y los demonios del abismo, siguen en busca del corazón, ocultos en una oscuridad que continuará expansión. ...ciéndose, haciendo mira a nuestros peces, construyendo la vida de una isla tras otra, hasta que cada uno de nosotros sea devorado por las tan brillentas pauses de muerte, con su alzán. ...de un día, el corazón va a aparecer, y quien lo halle, ya hará más allá de la tristeza. ¡Mamá, mira! ¡Cierra yo! ...de una gracia, regresará a la tristeza de su corazón, y nos salvará a todos. ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, padre! ¡Con eso basta! ¡Papá! ...naquien se alejará de la recita. Aquí no hay peligro, no hay oscuridad, y no hay monstruos. ...no hay monstruos, no hay monstruos. ...no hay nada pasando en la recita, solo tormentas y aguas perotes. ...mientras nos quedemos en nuestra isla segura, quedaremos bien. ...la seguida, sucesivamente. ...alguien, se trae. ...alguien, no tienes un paraíso. ...alguien, es que bien, no tienes nada. ...alguien, no tienes nada.